Hola, soy Laura y acabo de cumplir 18 años. Quiero estudiar Administración de Empresas, pero también me gusta el mundo de la moda y compartir en redes mi día a día. Me encanta esta foto, además es la que más comentarios tiene en todo mi feed. Todas mis amigas me han comentado, pero también hay muchos haters que no paran de meterse con mi cuerpo. No sé qué hacer. ¡Gracias!